Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de expareja primera quincena de enero, Piscis, estoy a full, quiero saber qué canalización tienen las cartas Oyozen para vos en esta quincena. Vamos a abrir ahora los videos con una pequeña canalización y luego hacemos como siempre las preguntas al Tarot, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos? Acá las cartas están saliendo a full, vamos a ponerlas, no me dejan pero ni barajar. A ver, dos cartitas más. Ok, canalización para Piscis, primera quincena de enero. Ok, Piscis, las cartas me están diciendo que tengas paciencia, que trates de renovar esa nueva paciencia, que aflojes con los temas mentales, de quizás querer acaparar todo. Si vienen años, perdón, años también, pero días muy intensos, no solo meses, es como que cada día es un proyecto nuevo, una nueva visión para vos, Piscis, mucha creatividad, a flor de piel, la intuición vas a tener y dejame decirte que es un momento de evolución para tu vida súper inmenso, la entrada al nuevo año, ¿sí? Claramente todo esto que pasaste te dejó una enseñanza enorme y este futuro que viene para vos está lleno, lleno de bendiciones Piscis, ¿sí? Se abren las jaulas de la comprensión, vas a volar, vas a poder, no sé, conquistar nuevas tierras, sacarte un peso encima. Y Piscis, esta carta es de embarazo, date cuenta, las nueve lunas, el vientre, así que bueno, puede ser embarazo en puerta, o me estás diciendo que todo eso que esperaste o todo ese tiempo, todo eso que tanto con paciencia esperaste va a llegar, va a llegar. El estrés me hablo sobre, bueno, este momento mental que quizás viviste durante este año, pero que claramente con una nueva visión de tu futuro vas a poder crear tu propio destino en el sentido de que lo que vos querés se va a materializar, Piscis. Hermosas cartas para vos, para esta quincena nueva que viene, el año que viene, 2021. Increíble, no puedo creer. ¿Cómo pasó este año? Increíble. Bueno, yo me contra, lo que quiero decir es que estoy a full viendo esta lectura porque bueno, soy de Piscis, súper pisiana y bueno, siempre constantemente queriendo recibir cada mensaje que el universo me da para poder seguir evolucionando en este camino espiritual. ¿Qué te lo recomiendo? Muy bien, vamos a empezar. A ver, Piscis. Sol, Luna, Ascendente, Venus. Si tenés Piscis en algún planeta, esta lectura es para vos. No te olvides que es una lectura general, conectada con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro, Piscisiano o Pisciana. Muy bien. Piscis, primera quincena de enero, expareja. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Quiara? Ok. Ok, Piscis. Vamos a desplegar con Rider White, Rosa Cruz, sin antes decirte que, bueno, me des tu apoyo, ¿sí? Suscribiéndote a mi canal. También canal de Facebook, en mi fanpage. Ahí vas a poder tener otro tipo de contenido. Un Instagram, todos se llaman Supernova Tarot. Estoy muy concentrada en esta lectura. Quisiera decir todo lo que digo como promoción, pero bueno, vamos con la lectura. Ok, vamos a ver Piscis. ¿Qué siente? Bueno, esta carta me dice lo siguiente, Piscis. Esta carta me dice que esta persona se fue teniendo el corazón involucrado de tu vida, ¿ok? No le quedó otra que irse, no sé si lo echaste o él se fue solo, pero es cuando te arrancan de un lugar, ¿sí? Y se nota que te extraña aún, que tiene un vínculo sentimental con vos, ¿bien? Se ven cartas de copas, aguas. Para mi grupo de tarot ya saben que todas las copas y las aguas son los sentimientos, las emociones, la sensibilidad de las personas en cuanto nombramos a alguien, ¿sí? Y bueno, claramente para esta persona es como que sintiera que ya no hay chance o que ve una pared en vos, pero súper pesada, como los ladrillos de Egipto. Seguís siendo, te sigue admirando, te sigue queriendo conquistar y tiene un pensamiento de, bueno, a ver, ya pasó un tiempo, quizás hasta le dé ganas hasta de un contacto. Piscis, me están olvidando los signos, bueno, el ermitaño representa signo de Virgo y Aries, Sagitario. Estos serían los signos que puede conectar con tu ex, claramente. Si no es el signo solar, si es el sol, luna, ascendente, Venus, Ponecte, ¿sí? Virgo, Aries, Sagitario, Scorpio, Leo, Acuario. Esos es el, sí, son esos, son esos. Y lo que te quería decir antes es que esta persona claramente tiene pensamiento pensamiento de pareja, ¿sí? Y ese pensamiento de pareja es algo que yo creo que con el tiempo de separación que tuvieron pudieron valorar lo que recibían, ¿sí? Dejame decirte, Piscis, que esto no importa el tiempo que hayas finalizado la relación, ¿sí? Que fue hace mucho tiempo, poco. Ese tiempo sirvió para decir, la verdad, que las cosas eran muy diferentes a como yo las veía. La verdad que, claro, como un dar la razón, podría decir, perfil a la lectura, ¿sí? Pero se ve que, mirá, acá estás en su mente como la reina de copas. Y la reina de copas habla de una mujer que pone en primer lugar sus sentimientos, mujer, hombre, no importa el género, una persona que pone en primer lugar sus sentimientos, ¿sí? El loco me habla sobre un pensamiento de arriesgarse, de decir, bueno, doy ese salto de fe. Y la inspiración, bueno, fíjate lo que es el dibujo egipcio. Más claro, chale agua, es el sol, la carta del sol de los arcanos mayores. Acá se llama la inspiración. El sol habla de algo que ilumina, algo que es cálido, una sensación de calidez por dentro. Creo que ya el rencor y todas esas situaciones quedaron en el pasado. Buenísima lectura, Piscis. Pues, genial. ¿Acciones o futuro? Bueno, veo varios escenarios. Creo que hay un porcentaje bastante alto que los ex están analizando de una manera súper, 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 súper profunda. De qué manera pueden regresar estratégica sin que se note. Bueno, cosas así. Un porcentaje también va a tener noticias de sex. Porque me sale helas de espada, sota de oros. Y son dos cartas de movimiento, de arriesgarse, de tirarse a la pileta, el loco. Entonces, acá estoy viendo puertas de comunicación que se abren, ¿sí? Del día a la noche. Y, bueno, dejame decirte, Piscis, que veo una persona que sigue interesada y que quiere una conquista, ¿sí? Y, bueno, más allá, ¿no? De la situación, esa es tu decisión, claramente, qué es lo que querés hacer. Creo que es muy probable que tengas noticias para esa quincena. Que vos decís, uy, de repente apareció después de esa bomba de humo. Bueno, claramente en esta lectura te puedo decir que eso puede llegar a pasarles, ¿sí? Y, bueno, recuerden las cartas, o yo sé, que saqué, que salí de embarazo. Nada más lo digo, así, como un anotador. Anoten, salió de embarazo. Bueno, en fin. La verdad que es muy positiva tu lectura, Piscis, si es que estás anhelando el regreso de tu ex pareja o persona especial. Y, sin más decirte que, se ve acá un cambio de mentalidad que es muy positivo, como para decir, bueno, voy a ver qué onda, le doy una chance, ¿sí? No veo cartas que sean, me sale la carta del diablo invertida, que, bueno, es positivo. Y muchas cartas que están invertidas que son positivas que estén así. Así que, Piscis, si tu anhelo es ese, me alegro muchísimo por vos. Me encantó la lectura, me encantó la canalización, la tomo para mí. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Seguime en mi fanspage de Facebook, Supernova Tarot, o, bueno, en Instagram, arroba, supernova y un bajo tarot. Te espero que siempre suba contenido nuevo, interactivos. Así que, bueno, te invito a que pertenezcas a la familia Supernova. Piscis, te mando un beso enorme y muy prontito vuelvo a subir otro video predictivo, primera quincena de enero. Les mando un beso.